Hola, yo soy Sara. Hola, yo soy Laura. Y bienvenidos a Sangre Verde. Sabemos que estamos hace mucho tiempo alejadas del canal, pero creo que no tenemos que explicar que han sido tiempos difíciles, turbios, oscuros. Para nadie es un secreto que Nacional viene enterrándose el puñal hace mucho tiempo por malos manejos, por malas decisiones, pero hemos sido nosotras una de las que más hemos dicho que esta crisis lo que lo hace más dolorosa y más horrible es que no es deportivo ya. El tema ya no es de lo que pasan los partidos o los resultados o lo que sea, pero irónicamente hasta este año, o sea, hasta el año pasado, mitad de año, irónicamente los resultados se daban y eso respaldaba a la gestión directiva. Y es que fue precisamente este año donde ya se juntó todo y sabemos que desde los dueños, los directivos, los cuerpos técnicos y su inestabilidad, los jugadores, los malos resultados, las peleas de la hinchada, las sanciones a la hinchada y obviamente todo ese conglomerado de eliminaciones y de cosas ya deportivas también nos hicieron llegar a este punto en el que estamos como de desinterés, de apatía, de tristeza hacia Nacional. Sin embargo, a pesar de eso, hoy queremos mirar el panorama de una forma positiva. Es difícil, lo sé, pero yo también quiero creer que cuando se toca a fondo ya no hay otro lugar a dónde ir que no sea para arriba. Entonces esperamos que esas malas presentaciones, esas goleadas, esas pérdidas de finales frente a rivales tradicionales, esas sanciones, esas expulsiones, humillaciones, cambios de técnico, todo lo que ha pasado ahora sí, administrativo y deportivo, solamente pueda explotar y generar cambios que por fin nos traigan un poquito de luz y un poquito de positivismo. Sabemos que todo está encabezado desde sus dueños, en cabeza de Carolina, sus directivos con Mauricio, con Benjamín, su gestión deportiva con Esteban Escobar, pero eso empieza a cambiar. Y ya de esos cuatro nombres, dos están siendo reemplazados. Faltan los dos peores yo creo, pero por algo estamos empezando. Con esos dos nombres, por lo menos por fuera o relevados de sus cargos que estaban teniendo, empezó el cambio nacional desde el 22 de marzo cuando el cargo de director deportivo que ve en manos de Gustavo Fermani, el argentino que tendrá en su cabeza la responsabilidad de dirigir y encaminar todo lo que es el scouting, la contratación de jugadores, la estructuración de las divisiones menores y todo este empalme con el equipo profesional que, en sus palabras, promete una reestructuración importante para Nacional. Bueno, después de eso, esta semana tuvimos la confirmación de una noticia que ya se rumoreaba en el medio y en el equipo hace mucho tiempo y es la salida de Mauricio Navarro de la presidencia de Nacional. Este hombre ya sabemos que venía desde hace muchos más años como en la junta directiva del equipo, pero solamente hace más o menos un año y medio estaba en la presidencia y a pesar de que le tocó asumir en un momento turbulento, pues la verdad es que su gestión no ha sido tan positiva ni tan valorada por los hinchas, solamente protagonizó titulares de escándalos de romper las relaciones con las barras, vetar trapos en el estadio y eso acompañado de malísimos resultados deportivos, lo que hace un poco complicado juzgar su gestión. Después de este año y medio que termina, Mauricio va a pasar al costado y en sus logros deportivos está la Copa del año 2023 y la Superliga de ese mismo año. Y sumados a sus títulos, pues digamos que también se habla desde otro lado, sacando mi lado de hincha y poniendo mi lado de periodista. También hay personas que tratan de rescatar un poco su gestión en cuanto a que limpió las finanzas del club. Hay dos miradas de ver las cosas, yo creo que en unos años se verá si sí o si no, pero para nosotras lo que vemos hoy en día, la verdad es que su salida nos da un alivio porque ya venía todo muy turbio, venía acompañado de resultados muy malos, de relacionamiento muy malo y para nosotras la base es el tratar con la hinchada como si fuéramos un aliado y no un enemigo. Después de todo, limpiar las finanzas del club es un logro muy importante, pero tiene que hacerse acompañado con muchos otros factores porque el club no simplemente es una empresa que económicamente tenga que sacar resultados y que no se va a conseguir nada económicamente si no tiene resultados deportivos, una buena relación con sus stakeholders. Ahí están los hinchas, los periodistas, el comportamiento con las demás, es un ciclo cumplido y empezamos una nueva era a partir de hoy. Sí, entonces vamos a pasar la página, llega un nuevo presidente que a nosotras personalmente nos ilusiona y hoy les queremos contar de quién se trata, quién es, qué ha hecho, quién llega y cuáles son sus principales retos al frente del equipo. Bueno, Sebastián tiene 39 años, es uno de los presidentes o el presidente más joven de Atlético Nacional. Él es ingeniero administrador de la EIA y trabajó durante más de 10 años en el grupo Éxito, su último cargo fue gerente comercial de la parte inmobiliaria. El siguiente punto es importantísimo, es hincha de Atlético Nacional desde siempre. Cuando era un niño, Nacional me mostró lo que era la grandeza y mientras crecíamos juntos aprendí a amar este color. El verde era jugar en la cancha creyéndome una leyenda, es ir al estadio con los amigos, llenarme el pecho de orgullo y de estrellas. Juntos hemos tocado la gloria y también hemos tenido días grises. Y eso no les tenemos que explicar lo que lo valoramos porque sabemos del cáncer que tenemos con Benjamín y con todos los otros que son hinchas de millones y ya los aceptan para trabajar de Nacional, entonces que sea hincha de Nacional es un triunfo. Como nos cuenta el comunicado oficial, se destaca por sus capacidades gerenciales para administrar, gestionar y liderar equipos orientados al logro de resultados. La Junta Directiva se decantó finalmente por este candidato como el nuevo presidente, por su juventud y por su liderazgo que son dos factores esenciales y que van a ser pilares para lo que se quiere transformar completamente el equipo. Ahora vamos a hablar de los principales retos o prioridades que tiene Sebastián en su ciudad Nacional. El primero claramente es la plantilla y el equipo. Es importante mantener un equilibrio entre las contrataciones y los jugadores de experiencia con el desarrollo de la cantera y los juveniles de Nacional, que viene siendo el proyecto que queremos impulsar pero que no se ha hecho de la manera correcta. Entonces que sea un proyecto deportivo serio en donde tengamos jugadores importantes en cada una de las posiciones va a ser primordial. Necesitamos un arquero de confianza, necesitamos goleadores, necesitamos reforzar el mediocampo y esta va a ser la principal prioridad por ahora. El segundo reto es el tema económico. Obviamente ya hemos hablado de que Mauricio y Benjamín estuvieran en el club precisamente dándole una reestructuración económica nacional después de un momento difícil. Entonces es importante sanear o mantener equilibradas las finanzas del club pero continuar o retomar el tema de la inversión para tener un equipo competitivo y volver sobre todo al logro, a los triunfos nacionales e internacionales. Y el tercer reto pero no menos importante es la relación con la hinchada. Sabemos lo quebrantado que está todo el equipo, sus dueños, sus directivos, sus técnicos, sus jugadores, los hinchas, la prensa, todos. Pero la relación de la hinchada y el equipo es fundamental y ya sabemos lo que hemos logrado juntos, la hinchada y los jugadores. Entonces ese es un fin muy importante de Sebastián como presidente y volvernos a unir, volvernos a invitar al estadio. Hemos visto tristemente como ya el estadio es con sillas vacías, como ya no somos el equipo con más asistencia ni con más rating en televisión y nacionales grande en todo sentido. Entonces hay que volver más que a unirnos, que es eso, es como a revivir el sentimiento por nacional que no lo podemos dejar morir. Ha sido un año y un tiempo muy difícil pero está la clave en volvernos a unir. Y lo bueno es que con su nombramiento ha venido como un aire de optimismo en las redes, en la hinchada, ya al menos se va a acabar este semestre y vamos a poder borrar y empezar desde cero. Ojalá se vayan todos. Hablábamos nosotros hace poco que si se van todos no nos duele ninguno, no nos duele a nadie que se vayan todos y que vuelvan de cero con buenas contrataciones, con gente que entienda dónde está, con el hincha y los jugadores en comunión y así estamos seguros que podremos volver a ser grandes, volver a ser lo que hemos siempre sido y es importante decir que la gestión de Sebastián empieza a partir de mayo, entonces le deseamos lo mejor. De verdad que si queremos nosotros salir del hoyo, hay que desearle a ese hombre lo mejor. Sebastián tiene un dato muy importante y es que sin ser un hombre del mundo del fútbol va a tener que lidiar con esos temas de la de mayor, de la forma en que se maneja un equipo de fútbol, pero yo creo que eso es un punto muy grande a su favor porque es una persona que entiende al hincha y uno de los primeros cambios que hemos notado es que si algo nos dolía de la dirigencia anterior era el tema del alejamiento con la hinchada, simplemente que a la hinchada le hablen, le cuenten, le expliquen, le comuniquen lo que se está haciendo, la hace sentir partícipe. Entonces empecemos por ahí, vamos a desearle lo mejor, yo creo que como hinchada lo único que podemos hacer ahora es mandarle a la señora las mejores generidades para recomponer y reconstruir el triste que hemos perdido, entonces, bueno, esperemos que sea un gran paso para recuperar la gran presa. Sebastián tiene un muy buen perfil laboral y personal, así que bienvenido y esperamos de verdad hacer borrón y cuenta nueva, ya no más para abajo, tenemos que ir hacia arriba y bueno, nacional, aquí siempre estaremos, gracias por seguir en el canal, déjenos sus comentarios y nos veremos en una nueva temporada, ojalá llena de triunfos y de cosas bonitas porque las merecemos. Chao. Chao.